Un diputado boliviano, el diputado Horacio Pope, diputado por Chuquisaca, República Plurinacional de Bolivia. ¿Qué dice esta persona? Dice, si alguien se sentía impotente por no poder sacarle la mugre a los chilenos, ahora puede respirar tranquilo. Aquí vamos con todo. En más de 100 años no pudimos golpearles ni por tierra ni por aire, tampoco en las cortes internacionales, en todos los terrenos nos llevaban la delantera, salvo en uno. Sin disparar una sola bala, sin despegar un solo avión de combate, sin sacrificar una sola vida, los vamos a envenenar desde adentro. Antiguamente, continúa Horacio Pope, en las guerras, cuando los pueblos tenían murallas infranqueables, los ejércitos conquistadores solían cerrar, cercar dichos pueblos por semanas o meses para desabastecerlos y así forzar su rendición. Y en casos más extremos, les envenenaban las aguas. Esto último está haciendo Linera, que es un ideólogo de quinta categoría más o menos, con los chilenos. Nuestro máximo exponente del pecado. Les estamos inoculando veneno directo al corazón. Linera está asesorando su convención constitucional, ya lo han revelado varios medios chilenos. Linera los está llevando por los senderos de la plurinacionalidad, de la justicia diferenciada, de la segregación racial institucionalizada, de la apropiación indebida de territorios, de la dictadura sindical disfrazada de democracia participativa. Por todos aquellos caminos que a nosotros nos han llevado al caos y a la corrupción. Por primera vez, somos ejemplo para Chile, pero de lo malo. ¿No sabían que Linera se ha convertido en el tutor de Boric? O mejor dicho, ¿no sabían que Linera es la vaca sagrada de los neomarcistas chilenos y argentinos? ¿No sabían que ahora Chile es el país más próximo a tener una constitución como la boliviana? No es que de esto Bolivia vaya a ganar algo. Tampoco se alegren. Estamos contagiando nuestra dengracia simplemente.